Bien, este caballo se llama El Benito, El Benito La italiana La italiana estará corriendo por el cariño derecho Cariño de Vara con Alonso López, el bingoto Cariño de Vara con Alonso López, el bingoto Cariño de Vara con Alonso López, el bingoto Con Flavio, arranca por el cariño izquierdo Ahí va la italiana, es el bingoto y con esa imagen Vamos a ir a los chutis, que gane el mejor Ahí estamos, ahí estamos ¡Vara! ¡Vara! Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Un pintor pintó una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos ¡Gracias! Es el mismo purificado ¡Que os mãos! ¡Señaba! ¡Muchillo! ¡Muchillo! ¡El venido con blanco! ¡Ey! ¡Muchillo! Último!